Seguimos con cargo de conciencia, las consecuencias de que el comunismo no haya triunfado en la Argentina. ¿Qué vas a traernos, Agustín, en este momento? Primero que nada, acá mi compañera futura locutora, etcétera, va a leer del libro... Ya no estoy aquí, si me equivoco. Sí, sí. Que es un compilado de textos de Pipo de Larnú, que cuando lo termine, calculo que faltará poco tiempo, voy a hacer una reseña bien hecha. Básicamente es un compilado de textos de Pipo de Larnú, desde sus inicios como periodista del rock y un poquito antes también, con algunas cartas, etcétera, hasta el día de la fecha. Y Pipo de Larnú, que no sabes, es un periodista de los fundadores del rock argentino, básicamente. Porque al rock argentino lo fundaron periodistas. Básicamente, productores y periodistas fueron los responsables de lo que es hoy el rock argentino. El rock en Argentina lo fundó la Generación Beat, eso. Jorge Álvarez, básicamente. Que casualmente, aparte, que casualmente la mitad eran todos periodistas. Y después, básicamente, El Expreso Imaginario, La Pelo, Mutantia, bueno, Pipo de Larnú era el responsable de El Expreso Imaginario. Nada, este es un texto que se llama Madre África, que lo hizo entre el 2005 y el 2009, para otra revista que no era El Expreso Imaginario, porque fue de los 70, y nada. Faltó agregar que, bueno, los textos están compilados por Martín Graciano. Y bueno, dice así. Gourmet Musical, la edición del libro, muy buena comprensión. Está linda, está linda la edición. Bueno, dice lo siguiente. África es la madre de todos nosotros. Los más rubios de todos, por ejemplo, el príncipe de Holanda o Brad Pitt, Claudia Schiffer o Kurt Cobain, y los más inesperados, como el Papa, George Bush, e incluso el emperador de Japón, y también vos y yo. Todos descendemos de unos antiguos africanos, aquellos cuadrúpedos que un día se pusieron de pie en los valles de Kenia, y empezaron la apasionante marcha humana. Todos vinimos caminando desde allí, atravesando los desiertos y las montañas. Antes de Marco Polo y de Colón, los africanos se habían cruzado al Medio Oriente y habían llegado a Mongolia, inventando las razas árabes y chinas en el proceso. Pero eso no les alcanzó, y cruzaron al Estrecho de Bering, inventando a las pieles rojas, a los mayas, a los incas. Pero además, África puso el picante en el mixturado guisumano. Sin África, no habría rock and roll ni tango, la palabra yoruba, ni jazz, ni bossanova, ni merengue. Y si me permite, pipo, bueno, cumbia, bachata, ¿alguno se le ocurre a alguno más? A todos los hijos de las salsas, son meritorios de África, por eso no existirían. Sí, entre sí, todos los géneros que se inventaron desde el norte de México hasta Formosa. No, incluyendo más arriba y más abajo. No, no, sí, estoy pensando en el blues, estoy pensando en el reggae, estoy pensando en el rocksteady, en el ska, en el dab, ¿cuál puede ser? Etcétera. Y un largo etcétera. La mitad de la música se escucha, señores. Sin África, estaríamos todavía bailando el minué. África fertilizó a América en el intercambio cultural más intenso y doloroso de la historia. África hizo hervir la sangre de los Beatles a través de Chuck Berry y de los Stones, al pasar por Muddy Waters. África puso en movimiento las cinturas españolas paralizadas por la Inquisición, despertando la vida y la picardía en el Río de la Plata, con el candombi y la milonga. Y al mismo tiempo, creó acentos sincopados del tango en los quilombos, palabra yoruba, reunión de negros, del Bajo Buenos Aires. África nos dio a Bob Marley, a Dizzy Gillipsy, a Gilberto Hill, a Duke Ellington y a Ismael Rivera. África generosa nos fertilizó y nos inspiró con su sonido y sus colores. A pesar de que los civilizados, de hace 400 años, capturaron millones de personas de sus tribus para arrastrarlos a América como esclavos, que tuvieron que esperar hasta hace muy poco para ser reconocidos como seres humanos. Pero, ¿dónde está África hoy? En la África abandonada, por ejemplo. Selvas arrasadas, tierras esquilmadas, millones de chicos con SIDA, matanzas y violaciones masivas. Eso es África hoy. Y al resto del mundo no le importa. Ahora mismo están muriendo chicos como moscas en Sudán. De hecho, una de las cosas que mata a los chicos son las moscas que se amontonan en sus ojos, en sus bocas, en cualquier herida, transmitiéndoles infecciones que nadie puede curar. Porque no alcanzan los médicos ni las medicinas en los campos de refugiados de Darfur, al oeste de Sudán. A unos pocos cientos de kilómetros de los valles que fueron la cuna de la humanidad. Dos millones de personas están en peligro de inanición en Sudán, en lo que se considera la crisis humanitaria más grave de la actualidad. Miles de chicos mueren de diarrea diariamente. Una generación no ha podido ir a la escuela por la guerra civil que los obligó a migrar. Las tropas de la milicia musulmana, que considera infiel y hereje a cualquiera de raza negra, actuando con el apoyo del gobierno, están matando a miles de chicos, violando a mujeres y destruyendo aldeas enteras. La comunidad internacional no ha decidido aún si tiene derecho a intervenir para parar la masacre. Así termina el texto que, bueno, se me ha encomendado de una forma. Así que, ¿cómo seguimos? Sí, nos vamos a tratar de ser un poquito más positivos en el resto del programa, pero justo no podemos hablar de África, sino hablar de todas las tragedias, porque son un poco las protagonistas de esta historia. No, pasa que también son los generadores de todo el resto de los movimientos y los principales motivos por los cuales se fue desarrollando la cultura africana, poscolonialismo, digamos. Siempre como una respuesta a todas las crisis y a todos los males que los fueron acechando durante la... Si no tenés una vida medio de mierda, no podés hacer arte. A ver, este... Compa, la reflexión. Planteemos que no conozco ningún tango bueno que sea... Qué bien que la estoy pasando con mi novia o... Yo no conozco ningún tango bueno, Walter. Ah, no, bueno. Eh, no, para, para. Bueno, para, para. No escuchaste lo suficiente. Te vamos a tener que... Te vamos a tener que tener que educar. Eh, nada, lo que me refiero es que sí, este es lo que la van a pasar como al orto, queridos oyentes, porque vamos a hablar de todas las cosas que acceden un poquito a África. Eh, nada, ahondando un poquito en lo que contó Pipo, porque, bueno, básicamente todos sabemos que en África hay gente muriéndose de hambre. Por suerte acá en América Latina, no, por suerte. Claro, sí, sí, andan al norte del país y, bueno, tampoco están muy lejos, pero... Esperen, quiero hacer una excepción antes que nada. ¿No les encanta la gente, o, bueno, más que nada, los famosos que dicen, ay, es mi sueño, es ir a África y ayudar a niños pobres y... ¿A optar a un argelino? Hermano. Claro. Tenemos acá el Chaco, por favor, te lo pido. Barrio Carmencito, eh, sí, y así. Bueno. Vivo en Hudson. Eh, nada, retomando un poquito. Eh, nada, está por ahí el dato de que 83% de las muertes del mundo son por SIDA en África. O sea, 83% de las muertes de SIDA... Ah, ah, está bien. En África, sí, 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 sí. ¿Cómo, hijo? No, no, nada, no. Eh, sí, sí, eh... Bueno, básicamente África es un conjunto de 53 países, 55 países independientes, 50 territorios no reconocidos, 23 territorios independientes de, básicamente... ¿Otros territorios? Sí, sí, Europa. ¿Usted me quiere decir que todavía hay colonias en el año 2017? Eh, sí, Uruguay y Argentina, bueno, y un par más. Eh, nada, podemos nombrar que estos países en el colonialismo fueron repartidos como una torta en el Tratado de Berlín para todos los países europeos. Ajá. Todos, no nos hagamos los boludos, eh, principalmente España, Francia, Alemania, Inglaterra, Italia, etcétera, Mélgica, Holanda. Porque si se dan cuenta, eh, los límites de África están casi, casi trazados con una regla. Sí, sí. Es... Sí, no, no tiene, uno ve las fronteras de África y no son muy, eh, naturales, no están divididos, porque hay justo una cadena montañosa entre dos países, históricamente generó que hubiera dos nacionalidades, pero no, no, son líneas muy geométricas. Sí, no, no, trazaron por, por paralelo, por meridiano, y salieron. Bueno, las historias que también, también traspasan un poquito las barreras son la de la parte y la historia de Nelson Mandela, los 27 años que tuvo que estar en la cárcel para, para llegar a ser presidente en Sudáfrica. Algo de Egipto hay, porque jugaron en el Age of Empires, Age of Mythology en general, mucho más que eso no pasa. Tal vez le hicieron un libro de eso de Discovery. Pero, sin embargo, no se sabe, por ejemplo, que uno de los mayores genocides de la historia fue en Ruanda, en una guerra entre los Untus, tal vez le estoy derramando la pronunciación, contra los Tutsis, o sea, básicamente una guerra entre los hermanos. Sí, y no es que estamos hablando de la historia del año 500, esto fue en el año 94. En donde morieron entre medio millón y millón de personas, cada cinco minutos moría un Tutsi, o sea, nada, los nazis eran angelitos al lado de los muchachos estos, y tribus hermanas, básicamente, que fue un poco lo que dejó, después del colonialismo, las peleas territoriales entre hermanos. Por otro lado, tenemos que, nada, el 50% de los portadores de VIH están en África, bueno, el 83% de las muertes por ese mismo motivo son ahí. Como decía Pipo, hace 190.000 años, en Kenia, justamente, aparecen los primeros seres humanos, todos venimos de África, todos vienen de África, muchachos, por más ario que te creas. Yo estoy orgulloso de ponerlo. ¿Sabés qué tema quería pasar? ¿Cómo me gustaría ser miembro de Charlie García? Bueno, es carajo, lo que pasamos me olvidaba. Dale. ¿Cómo me gustaría ser? ¿De qué disco es ese? Yo nunca lo escuché. No me acuerdo. Ah, bueno. En serio. Ramiro, te lo quiero confirmar con vos. Es la base de la vida. Yo no estoy seguro de que existe ese tema, pero afirmo esa. ¿Cómo me gustaría ser miembro de Charlie García? A mí me gustaría saber bailar como los negros, pero bueno, está bien. Sí, envidio mucho a mi amigo de Epi primero, porque tiene un afro, y después porque es negro. Que básicamente va de la madre. Le mandamos un saludo, ya que estamos... Para, yo creo que esté escuchando. No, igual yo soy blanco y tengo afro también, así que... También te envidio hoy. Gracias. Pasa. Nada, vamos a hacerlo un poquito más cortito. Voy a recomendar dos peliculitas, igual después vamos a estar hablando de cine africano. Justamente esto no es cine africano, es cine sobre África. Diamante de Sangre, si no me equivoco, una se llama... Uy, de Leonardo DiCaprio. Está Leonardo DiCaprio. Es una peli medio que cae un poco en lugares comunes del cine comercial de Hollywood. Pero... Ya hablamos de Hollywood la semana pasada, así que no saca de niña. Ya tiramos mucha mierda de Hollywood la semana pasada. Pero pasa la película, es importante porque es una historia basada en hechos reales, y dejando de lado los clichés del héroe, etcétera, es una historia real. Y por otro lado, una que ya recomendé el año pasado, los últimos programas, El Último Rey de Escocia, que cuenta la historia del dictador Idi Amin, en Uganda. Ah, gran peli. Porque no todos los que hicieron mierda de África fueron europeos. No, pero... También se hicieron mierda entre ellos. Fueron hijos de la mierda, por decirlo de alguna manera. Nada, básicamente te pones a andar un poquito y ves como... Bueno, tipo la de las violaciones, en realidad podría haber tenido menos tacto y decir que las minas piden que las violen normalmente y no con fierro caliente. Entre otras cosas hermosas que se hacen en África. Pero bueno, para ir cerrando... Bueno, igual acá han empalado varias mujeres. No creamos que estamos mucho más avanzados que... No creamos que estamos mucho más avanzados que... Somos la misma raza. Ni hablar de, bueno, las mutilaciones que en algunas tribus ocurren a las mujeres. Bueno, hay una charla de TED también muy interesante acerca de eso. No, no, otra, otra, otra. Yo quería hablar de él. Sí, sí, vamos a hablar de ella también. Retomando Chimimim. Y, bueno, después voy a subir a la página... Chimamanda se llama. Chimamanda, no me acuerdo el apellido, nombres africanos, no son los míos. Después la vas a subir a FEU, una charla de TED específicamente. Que habla también de que es una nigeriana, escritora, que no solamente la de esto, sino que habla de la clase media nigeria. Que no es todo así. Que no es que básicamente hubo a África y toda la gente muriéndose, animales lindos y desiertos. Claro, aparte es un continente entero y uno piensa que es un monoclima donde hay o cero o desierto y negros muertos de agua. Como ella misma dice. Viviendo en choza. Ella cuenta, por ejemplo, desde su experiencia personal, que una vez estaba en un avión y el piloto dijo, bueno, vamos a pasar, suponete, ¿no? Vamos a pasar por India, Indonesia y África. Así como bloque. Como que se la trata como un país también, África. Bueno, de esta misma charla quería destacar una partecita donde ella cita a un poeta palestino, guarda. Podría robar crédito de este y decir, yo leo palestino, pero no. Se llama Moury Bargouti, este poeta, y dijo en su momento, Si se pretende despojar a un pueblo, la forma más simple es contar su historia y comenzar con, en segundo lugar. Si comenzamos la historia con las flechas de los pueblos nativos de Estados Unidos y no con la llegada de los ingleses, es otra historia. Incluso algo más fuerte, si comenzamos con el fracaso del Estado africano y no con la creación colonial del Estado africano, tenemos otra historia. Ni asociación, ni fines, ni lucro. Cargo, 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 cargo de conciencia.